Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo años el día de hoy Y feliz Super cumpleaños Y feliz Y feliz Y feliz Mira gente Feliz no cumpleaños Feliz no cumpleaños Feliz no cumpleaños Feliz no cumpleaños A todos los que están cumpliendo hoy A los que no están cumpliendo hoy Muy bien Muy bien Hola Estamos aquí en Zona Escolar por la Mega Donde sea Nosotras somos Génesis, Nalieska Y Mariale del Colegio de José de Guadalupe Y quisiéramos mandar un saludo A todas estas personas que nos están viendo A uno A un amigo mi querido amigo que es Elvis Castillo El tiene un programa en donde? En Planeta Es Locutor Y creo que esta de 3 a 5 Saludo para Elvis A toda mi familia, a mi bonita Carlita Todos los que están viendo del colegio Un beso Bueno, yo soy Nalieska Le quisiera mandar un saludo a mi tío de España Primero que nada a mi mamá, a mi papá A mis tías, a todas mis familias A mis primos que me están viendo, me están escuchando Y pues en especial a una persona que es el gato con botas El sabe quien es Muy loco Y yo, a mi me encantaría enviar saludos a mi papá y a mi hermanito que me están escuchando desde mi casa ¿Cómo se llama tu papá y tu hermanito? Los dos se llama Luis ¿En serio? A mis amigos, a mis amigas Natalie, Tibay y a mi profesor de música que me dijo que le mandara saludos a mi hermanito Y a Dorothy Y a Dorothy ¡Gracias! ¡Gracias!